Me trajeron este control de Xbox Series con el RB dañado. El Bon Pro estaba intacto, pero el Switch estaba totalmente muerto. Además los gatillos se pegaban, y sus capuchones de las palancas estaban ya bastante desgastados, así que le pusimos unos nuevos color azul. No se diga más que el Dr. Gamepad dejamos como nuevo tu control. Para eso tenemos que desmontar totalmente el control, ya que el LB y el RB se encuentran en la placa de los botones. Con esto aprovecharemos a dar una limpieza superficial general. Asegurándonos de que los contactos queden totalmente limpios. Comenzaremos el proceso de extracción con la ayuda del flux, la pistola de calor, el cautín y una mallita de cobre. Quiero recordarte que nos ubicamos en Puerto Vallarta, Jalisco, la zona de Ixtapa en la cuarta etapa de Banus. Recuerda que usamos refacciones 100% originales, lo que te garantiza una sensación de control como nuevo. Una vez instalado, vamos a limpiar un poco este control porque está algo sucio. Queda reparar las gomas de los gatillos. Estas cuando se dañan son el causante de que los gatillos se peguen. Así quedaron. Fue todo un éxito. Si necesitas una reparación, contáctame. Soy Rino de Dr. Gamepad. Tiene dos datos en la descripción. Que tengas un buen día y te mando un saludo.